A ver, mira, básicamente un modelo de negocio es cómo te organizas para ofrecerle un producto y un servicio al mercado. Entonces yo creo que básicamente hay tres elementos que van de la mano, que van de la mano. Uno es cuál es tu propuesta de valor, o sea, cuál es el paquete de beneficios que le ofreces a un cliente. El segundo es a qué mercado vas a ir, que son los básicos, qué ofrezco y para quién. Y la tercera es cómo me organizo para ofrecer esa propuesta de valor. Y lo que estamos evolucionando ahorita es algo increíble. La guerra está en los modelos de negocio porque la propuesta de valor está exigiendo ahorita hacer cosas totalmente diferentes donde la empresa como está organizada, olvídalo. Te quiero poner un ejemplo. Acabo de sacar un artículo, todos me lo piden y con mucho gusto, que se llama Uno de las Tendencias del Futuro. Yo digo, el centro comercial va a desaparecer como tal. O sea, la gente ya no entra a los centros comerciales a comprar. Entra a divertirse, entra a plasear, entra a muchas cosas, pero grandes empresas como Forever 21 están tronando, H&B están tronando y desgraciadamente Victoria's Secret también anunció que estaba tronando. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Que el modelo de negocio es el que está agotado. Entonces, la manera como te organizas te está pagando el precio y estás teniendo que desaparecer del mercado. Entonces, son los tres ejes. ¿Qué ofreces? ¿Para quién lo ofreces? Pero el secreto es cómo te organizas para ofrecer esa propuesta de valor. Y ese es el modelo de negocio. Ok. Y en ese sentido, ¿cómo se pueden diferenciar y cómo se pueden complementar la propuesta de valor y el modelo de negocio? Mira, finalmente, la propuesta de valor es cómo se lo vas a ofrecer. Modelo de negocios como te organizas. Entonces, ahorita, de hecho, estoy a punto de terminar el nuevo libro. De hecho, te estaba preguntando que tengo ahí una idea de nombre. Y nos pusimos a identificar propuestas de valor como modelo de negocio. Entonces, empezamos con una. Y ahorita ya llevamos 70 diferentes propuestas de valor y modelo de negocio. O sea, 70 diferentes maneras de ofrecer un producto basado en qué vas a ofrecer y cómo se lo vas a ofrecer y a quién se lo vas a ofrecer. Digo, vamos a poner un ejemplo ahorita con la pandemia. Hace un año tenía un evento bien interesante. Hicimos un experimento de hacer tambores a larga distancia para un evento en América Latina. Y resultó que necesitábamos un micrófono especial. Lo pedimos a las 4 de la tarde Amazon. Y a las 8 de la mañana del otro día habíamos recibido el micrófono. Entonces, finalmente, ¿cómo puedes competir contra una empresa que al otro día te entrega con un precio relativamente competitivo? Entonces, eso cambió la propuesta de valor. Otra propuesta de valor y modelo de negocio es que tú sabes que hace como 35 años que saqué mi primer libro que se llamaba Conocimiento futuro de un área de capital intelectual. La mecánica era saco mi libro, lo imprimo. Bueno, se lo mando a una editorial, la editorial lo imprime. Bueno, primero correcciones de estilo, bla, bla, bla. Lo imprimes y luego se lo mandas al distribuidor. Bueno, primero se lo mandas al impresor, luego al distribuidor, luego a las librerías y llega al cliente. Y ahí se diluye toda la cosa. Entonces, ahorita este libro no lo pienso sacar en papel automáticamente. Y ese proceso tarda como 8 meses. Yo voy a tener el libro y en una semana lo tengo a la venta en Amazon. Entonces, es un modelo de negocio totalmente diferente. Y hay mucha gente que no lo está comprando físico, que lo está comprando vía básicamente digital. Y en los libros de negocios tú sabes que tenemos un problema. Publicas algo y al mes la empresa tronó, hubo cambios, dijiste, dijo, ya lo escribí, ya no sé qué hacer. Aquí yo puedo actualizar el libro cada cuatro meses, cada tres meses. O lo puedes actualizar todos los días. Entonces, cambia el modelo de negocio. Y como autor, antes me llevaba el 10%, ahora los castigan y le dan el 8%. Como autor y yo saco el libro, me llevo el 70% o el 75%. Entonces, ese es un modelo de negocio totalmente distinto. Es más flexible, no gastas en papel, tienes todo el control. Entonces, pues digo, no sé si lo saqué en papel finalmente, pero ahorita mi propuesta de valor va a ser el modelo digital. Ese es el modelo de negocio. Ese sería el modelo de negocio y la propuesta de valor sería el contenido del libro, ¿no? Sería el contenido del libro, que el contenido del libro va a tener códigos QR, va a tener interacción, va a tener los anuncios de algunos, por ejemplo, de algunos productos que voy a hablar, los vas a poder ver. Entonces, yo digo que ya no es un libro, sino es una aventura de conocimiento. Entonces, esa es una propuesta de valor diferenciado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!